Queridos hermanos, qué invitación tan amorosa, tan dulce, tan necesaria, la que nos hace Jesús en el Evangelio que hemos oído. Si alguien tiene sed, que venga a mí y que beba. Bueno, de esa manera y con esas palabras, el Hijo de Dios en nuestra carne nos da un lugar a donde ir, a donde llevar nuestra sed. Así se muestra para nosotros como el lugar de nuestro descanso, el lugar donde podemos renovarnos, el lugar donde podemos saciar nuestra sed. Pero observa cómo habla, si alguien tiene sed, así dice, si alguien tiene sed. Quiere decir, que es una invitación, no es una imposición. Decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, es necesaria tu respuesta, es necesaria tu colaboración y tu primera colaboración es reconocer tu sed. Es lo mismo que encontramos en otros pasajes de los Evangelios. En alguna ocasión, como lo mencionaba nuestro hermano, el Padre Julio, le dijo a un ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Parece una pregunta que sobra. Es un ciego. Y sin embargo, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Parece que Jesús quiere tener siempre como punto de partida el reconocimiento que cada uno haga de su necesidad. Aquel ciego tenía que reconocer su ceguera y en el pasaje del Evangelio de hoy, los sedientos que somos nosotros, hemos de reconocer nuestra sed. Y del conocimiento de nuestra sed, hay que pasar al deseo del agua viva. Es lo mismo que encontramos cuando Jesús tiene aquel diálogo con la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios y quien es el que te pide de beber, le pedirías tú a Él y Él te daría agua viva. Hablando de esa manera, Jesús quería despertar en aquella mujer la sed. Que ella, primero, reconociera la sed y, segundo, deseara el agua viva. Reconocer, acto de la inteligencia, desear, acto de la voluntad. Cristo quiere que de una manera activa nuestra inteligencia y nuestra voluntad se pongan en marcha. No porque sean nuestras fuerzas las que nos van a salvar, sino porque nuestra colaboración es el sello de la libertad con la que Dios ha querido que estemos dotados. Dios nos hizo libres, nos dotó de libertad y quiere que libremente lo recibamos. Para eso, es necesaria nuestra inteligencia que reconoce las necesidades que tenemos y es también requerida nuestra voluntad para desear. Que reconozcas que necesitas de Él y que desees salir de donde estás. Eso es todo lo que te pide Dios. Dios sabe que nosotros estamos muy débiles, que el pecado tiene mucha fuerza. Dios sabe que hemos sido engañados muchas veces por los enemigos malos. Por eso no nos pide mucho, pero sí nos pide algo. ¿Qué nos pide? Dios sabe que reconozcamos que necesitamos de Él y que deseemos salir de donde estamos. Una vez me decía un amigo que ha trabajado muchos años con este grupo que se llama Alcohólicos Anónimos. Él mismo salió del alcoholismo gracias a ese grupo. Y Él me decía, lo más difícil, pero lo más importante en el caso de un alcohólico, es que reconozca. Mientras la persona está negando que tiene un problema, no hay nada que hacer. El día que la persona reconoce, tengo un problema con la bebida. El día que la persona reconoce, tengo un problema de adicción al juego. El día que la persona reconoce, tengo un odio del que no logro desprenderme. El día que la persona reconoce, soy un mentiroso compulsivo. El día que la persona reconoce, hay malos y sucios pensamientos que no se salen de mi cabeza. El día que uno reconoce su necesidad, ahí empezó el camino. Y luego, hay que desear, porque el que reconoce el problema, pero no desea salir de él, tiene un nombre muy triste. Se llama cínico. El que reconoce lo que es, y sabe que está mal, pero no quiere salir de ahí, es un cínico. Dios no nos quiere cínicos. Dios quiere, por supuesto, que reconozcamos nuestra necesidad y que nos pongamos en movimiento, que avancemos hacia él. Y se empieza a avanzar con solamente eso, reconocer con verdad lo que nos hace falta y desear salir de donde estamos. ¿Cómo continúa el texto? Si alguien tiene sed, para esa sed se requieren las dos cosas que hemos dicho, reconocer y desear. Reconocer que hay cosas que deben cambiar en mí y desear salir de donde estoy. Eso es tener la sed. Dice Cristo, que venga a mí y beba. Que venga a mí y beba. Tal vez alguien podría argumentar diciendo, ¿y cómo me voy a mover para llegar hasta donde Cristo? Ah, ya Cristo tiene una respuesta para eso. No te toca moverte mucho. Yo he ido donde tú estás. Por eso dice Jesús, yo he venido para que tengan vida. Si te costaba trabajo caminar y llegar hasta donde Él, Él te alivió el camino, Él se volvió camino, Él llegó donde tú estás. Y eso es lo portentoso de la ternura de Dios manifiesta en Cristo. Por eso leemos en el capítulo tercero de San Juan, Juan, tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Como Dios sabía que eran débiles y temblorosas nuestras piernas en el camino de Dios, Dios, con su fuerza y con el vigor de su Hijo unigénito, ha llegado hasta nosotros. De manera que es muy corto el camino, aunque Cristo dice que venga a mí, no pienses que tienes que recorrer mucho. Llegar a Cristo es muy sencillo, por eso nos recuerda a San Pablo, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Basta, basta con que digas Jesús, basta con que creas en Él, basta con que lo llames, ya estará contigo. Ese es todo el camino que tienes que recorrer, el santísimo nombre de Jesús es todo el camino que tienes que recorrer. Más sencillo no te lo podía poner, basta con decir Jesús, basta con llamarla. Como nos decía también nuestro hermano predicador, el Padre Julio, llámalo, Jesús, ten compasión de mí. Con ese llamado ya está todo el camino, que venga a mí, dice Jesús, y que beba. Se cumple aquí lo que dijo el Salmo, abre tu boca y yo la saciaré. Lo que quiere el Señor es eso, que reconozcas tu necesidad, que desees salir de donde estás y que lo llames, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Ya reconociste que eres sediento, ya te acercaste a la fuente, ya empezaste a beber. Oh, qué reconfortante, qué dulce, qué agradable llegar donde Jesucristo. Eso fue lo que sintió la mujer samaritana. Aquella mujer ya había bebido de muchos amores, pero no había encontrado el amor. Había tenido cinco, seis, no sé cuántos maridos. Había bebido de muchas fuentes. No estaba saciada, cada vez estaba más sucia, cada vez más insatisfecha, cada vez más aislada. Oh, qué descanso. Después de tantas decepciones, llegar al pecho de Cristo. Después de tanta agua podrida, llegar al manantial de agua viva, de agua fresca. Sentir ese amor. Eso es lo que le vamos a pedir al Señor en esta liturgia. Sentir ese amor. Quiero sentir ese amor, Señor. Hay una canción carismática que dice así. Enamórame de ti. Enamórame de ti. Que yo sienta tu amor. Porque una vez que tu paladar ha sentido la dulzura del amor divino, una vez que tu pecho reseco ha encontrado este manantial, ya no te va a volver a engañar tan fácil el demonio, ni el mundo, ni la carne. El que ha conocido amor verdadero, ya no lo engañan tan fácilmente los amores falsos. El que ha conocido la luz verdadero, ya no se deja desorientar por reflejos o destellos engañosos. Los soropeles del mundo ya no tendrán el mismo poder. El que ha sentido el abrazo puro, el abrazo casto y bendito de Cristo, como por instinto rechaza los amores sucios, obscenos, vulgares. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Yo he conocido el amor de Jesús. Yo he conocido cuál es amor. Yo sé lo que es amor. Ahora no me van a vender cualquier cosa. Ahora yo no me voy a dejar tocar de cualquiera. Ahora yo no me dejo engañar fácilmente. Porque he conocido esa dulzura. ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! Llegar a ese amor. ¡Qué descanso! ¡Qué descanso sentir esa alegría! Es tanto lo que vivió el apóstol San Pedro, por ejemplo, en ese momento de la transfiguración, que no pudo sino exclamar, ¡qué bien estamos aquí! No quería irse. ¡Qué bien que estamos aquí! Por allá en una montaña, sin comida, ni bebida material, sin dónde recostarse, ni cómo vivir. Y no quería irse. No quería irse de ahí. ¡Qué bien estamos aquí! ¡Qué bueno que estamos aquí! Que es lo mismo que pasa en los retiros de la parroquia de San Felipe. La gente no quiere irse del retiro. La gente quiere que el retiro siga. Porque está feliz. Porque está sintiendo el amor de Dios en su corazón. Hermanos, Esa alegría es la que te suelta, es la que te libera de tantas cosas. Hemos vivido como mendigos, hemos vivido como ladrones, ladrones de amor, mendigos de alegría, ladrones de alegría. Cuando encontramos a Cristo, cuando sentimos la intensidad de su amor, ya no tenemos que robar, ya no tenemos que mendigar. Porque en Él encontramos esa saciedad. Porque en Él encontramos esa saciedad. En Él encontramos esa alegría. Por eso dice el Salmo, gustad y ved que bueno es el Señor. Saborea la bondad de tu Dios. Eso es lo que encontramos cuando Él nos da su torrente. Y ese torrente, ¿cuál es? El amor, el Espíritu Santo. Porque Él llegó hasta la cruz con un propósito. Que lo dice Él mismo. Por eso les habló a los apóstoles después de la última cena y les dijo. Es mejor para ustedes que yo me vaya. Esa frase siempre me ha impactado. Siendo Jesús la encarnación misma del misterio divino, ¿cómo es esto que nos dice que conviene que Él se vaya? Pero luego da la razón. Porque si no me voy, no vendrá a ustedes el don del Espíritu Santo. El gran regalo, el gran torrente, la gran experiencia, el comienzo de tu nueva creación es el don del Espíritu Santo. Y eso es lo que te quiere dar el Señor. Pero hay una sorpresa que está en el texto de hoy. Y esa sorpresa, hermanos, no hay que dejarla pasar. Oye, no es solamente, no es solamente que Dios te sacia, dándote a beber del torrente de las delicias que brotan del pecho de Jesucristo. No es solamente que Dios te sacia. Mira la sorpresa que tiene este texto. Esto es capítulo 7 de San Juan. Afirma Cristo, como dice la Escritura, de lo más profundo de todo aquel que crea en mí, brotarán ríos de agua viva. Primero, dijo que nos iba a dar de beber y ahora nos dice, te voy a volver un manantial. Esa no nos la esperábamos. Esa sí que es una sorpresa. Sabíamos que teníamos una gran necesidad. Eso lo sabíamos. Sabíamos que teníamos mucha sed. Y llegar a Él y recibir esa agua viva. Ese es un regalo que supera nuestras expectativas. Pero por encima de ese regalo y sobre la base de ese regalo hay otro regalo. Jesús te dice hoy, no solamente voy a saciar tu sed. Sabes una cosa, te voy a hacer manantial. Tú vas a hacer un manantial. Esto es impresionante. Ya era demasiado regalo que yo, que soy peregrino y mendigo de amores, pudiera encontrarme con Él, que es la encarnación de la gracia divina y saciar mi sed en Él. Ya eso era demasiado regalo. Pero ahora me dice, tu nombre era sediento. Después tu nombre fue saciado. Pero el nombre que yo quiero darte es manantial. ¿Ya se aprendió los tres nombres? Tu nombre era sediento. Porque andabas buscando donde hay alegría, donde hay un poquito de paz, donde hay un poquito de amor. ¿Quién habrá quien me quiera? ¿Dónde consigo quien me quiera? Tu nombre era sediento. Después tu nombre fue saciado. Después tu nombre fue saciado. Porque llegaste a Cristo. Porque sentiste el amor de Cristo. Porque conoces que hay una razón por la que llegaste a esta vida. Le decía Dios a Santa Catalina de Siena, el alma, yo la hice de amor. No solo la hizo con amor, la hice de amor, le dice. Entonces, tu nombre era sediento. Ahora, tu nombre es saciado. Porque ya encontraste alegría. Eso se nota en la cara. La mejor operación quirúrgica es la alegría. Una persona puede gastar todos los miles y miles de pesos que quiera. Si no tiene alegría, su cara llevará un sello de muerte. Que se le nota. En cambio, hay personas que no gastan tanto dinero. No se inyectan tanto botox. No se implantan tanto silicona. No se echan tanto maquillaje. Pero tienen alegría. Y la alegría que irradia su rostro. Es la belleza que viene del Dios Altísimo. ¿Quieres conocer la mejor versión de tu cara? Sométete a este cirujano que se llama Jesucristo. La alegría que él te inyecta no muere. Ahí está tu verdadera belleza. Ahí está tu verdadera sonrisa. Tú te llamabas sediento. Después te llamaste saciado. Pero ahora tengo un nombre nuevo para ti. Ahora te vas a llamar manantial. Y en este último nombre, mis hermanos, hay dos cosas que debemos considerar cuando Cristo te vuelve manantial. Y las dos cosas son bellas. Y las dos cosas son bellas. Como es bello todo lo de Jesús. Porque Jesús todo es hermoso. Y todo lo que Jesús hace es hermosísimo en nosotros. Dos cosas hace ese manantial. Dos cosas hace Cristo cuando te vuelve manantial. Primera. El que tiene la fuente dentro no depende de reconocimientos, gratitudes, pagos, premios, aplausos afuera. Tener el manantial adentro significa que ya no dependes de afuera. Hay personas que son buenas o quieren ser buenas. Pero cuando se enfrentan con la ingratitud, retroceden, hacen un gesto de repulsa, se apartan. Yo ya no vuelvo a hacer eso. Yo traté de ayudar a tal persona, un ingrato, que se pudra, que se quede con su problema. Las personas que dejan de hacer el bien cuando no encuentran respuesta, recompensa, pago, premio, aplauso, agradecimiento, son personas que no tienen la fuente adentro. Como no tienen la fuente adentro, la fuente del amor no la tienen adentro, dependen de lo que encuentren afuera. Entonces, soy bueno, pero soy bueno mientras me agradezcan. Soy bueno, pero soy bueno mientras me aplaudan. Soy bueno, pero soy bueno mientras me respeten, mientras me paguen. Eso no es ser bueno. Esa no es verdadera bondad. El nombre que tiene ese tipo de bondad, entre comillas, es asalariado. Eres un asalariado. Eres un asalariado. Tú haces el bien, pero para que te paguen. Que te paguen con agradecimiento, con aplausos, con dinero, con reconocimiento. No, tú eres un asalariado. Tú lo que haces, lo haces por pago. Tú no eres bueno. Tú eres un asalariado. Y Jesús mismo nos muestra qué pasa con los asalariados. Dice Jesús, el que es asalariado, cuando ve venir al lobo, huye, huye. Es decir, yo soy bueno, pero si viene un peligro, sálvese quien pueda. Yo me voy. Eso no es ser bueno. Tú no eres bueno, eres un asalariado, porque tienes la fuente afuera. Por eso, los que no tienen el manantial adentro, no llegan a ser verdaderamente buenos. Pueden hacer obras buenas. Las obras buenas que se hacen por un pago de reconocimiento, de aplauso, de ganar influencia política. Como un señor que se hace llamar filántropo. Un señor que anda dando gigantescas cantidades de dinero para que el matrimonio gay y el aborto y toda la agenda contraria a la vida se metan en muchos países. Dice el señor de origen húngaro, se llama George Soros. Soros. Y yo lo digo así en público, porque hay que saber lo que están haciendo con su dinero. ¿Sabe cómo se hace llamar ese hombre? Filántropo. O sea que se supone que él da mucho. Filántropo literalmente quiere decir el que ama al hombre, el que ama a la humanidad. No, tú no digas que eres filántropo. ¿Qué filántropo? Tú eres un asalariado, George Soros. Tú lo que quieres es ganar influencia política y por eso quieres implantar en México y en Perú y en Colombia y en Argentina y en Brasil. Y en Estados Unidos y en Canadá y en todas partes quieres implantar tu agenda. Tu agenda de matrimonio gay y de aborto y de todo lo demás. Y yo sé del vecino llamado país del Perú, vecino de mi país. Yo sé de los dineros que llegaron a los congresistas y diputados para que se pusieran de parte de la aprobación del aborto. Así es como manejan las cosas. No, tú no digas que eres bueno. Tú eres un negociante, tú eres un mercader. Un mercader que quiere influencia política, que quiere poder. El que no tiene el manantial adentro, el que no tiene el manantial adentro es siempre un mercader. Trabajas por un aplauso, trabajas por un dinero, trabajas por un agradecimiento. Tú no eres bueno, tú eres un negociante y el negociante está pensando siempre en su ganancia. O sea que cuando Cristo dice tu nombre antiguo era sediento, después te llamaste saciado y ahora quiero que te llames manantial, lo que dice Cristo es vas a ser bueno en verdad. Y ser bueno en verdad es no depender de un pago, de un aplauso, de un reconocimiento, de un agradecimiento. ¿Quiénes son los que nos han dado testimonio de ese nivel de amor? Sobre todo los santos mártires. Un mártir es una persona que ha sido maltratada hasta la muerte y que ha seguido amando hasta la muerte. ¿Cómo puede seguir amando hasta la muerte si lo están maltratando? ¿Cómo puede ser? La respuesta es porque tiene el manantial adentro. Su nombre es manantial. Un mártir es un manantial. Hay que amar mucho a los mártires. Y bendita esta tierra mexicana que tiene tantos mártires que han llegado hasta el extremo porque amaban a Jesucristo, porque amaban a la iglesia. Benditos sean los mártires. Así que, así que mis hermanos, tener el manantial adentro realmente es necesario porque si uno no tiene manantial adentro, uno no es bueno. Uno es un negociante, un negociante que se cree importante y que vive en la fantasía de que es bueno, pero no es bueno. Es un negociante, es un mercader, es un asalariado. Hay que tener el manantial adentro, no depender, no depender de agradecimientos, ni de pagos, ni de premios. Ni siquiera depender de las selfies y las fotos. Uno no debe depender de eso. Bueno, pero dijimos que había dos cosas fantásticas con el manantial. Una es que vas a empezar a ser verdaderamente bueno porque ya no dependes de lo de afuera. Y lo otro, ¿y lo otro qué es? ¿Cuál es el otro bien que trae tener el manantial adentro? Quiere decir que eres verdaderamente libre. Esa es la verdadera libertad. Porque a uno siempre lo manejan desde fuera. Ese mercader que anda buscando dinero, lo manejan con el apetito del dinero. El que anda buscando reconocimiento, lo manejan con el apetito del reconocimiento. Eso nos pasa también a los sacerdotes. Por ejemplo, algunos sacerdotes pueden ser, incluso podemos llegar a ser, vamos a llamarlo populares, vamos a llamarlo famosos. Y miren lo que le puede pasar a un sacerdote que se vuelve famoso. Esto para que ustedes recen por este pecador que les está hablando. Miren lo que le puede pasar a un sacerdote famoso. Cuando un sacerdote o predicador se vuelve famoso, fácilmente le tienta la manera de pensar que tienen los artistas y los cantantes. Es decir, complacer al público. Complacer. Cuando uno tiene el manantial adentro, uno no busca complacer. A veces la gente lo aplaude y a veces la gente lo mira con rabia y a veces la gente lo mira con extrañeza. Por ejemplo, cuando uno habla de estos temas como los que hemos mencionado aquí de anticonceptivos y de la situación del matrimonio gay y todo eso. Hay mucha gente que lo mira uno con rabia y dice ese pedazo de dinosaurio de donde lo desenterraron. Pero uno no depende. Uno no depende de fuera y a uno no lo manejan por las presiones exteriores. En cambio, si a uno se le sube la popularidad y la fama a la cabeza, que eso también puede pasar y ha pasado con algunos. Entonces el sacerdote empieza a hablar solo de aquellos temas que le gustan al auditorio. Usted ha visto cuando un cantante está haciendo su gira. Y el cantante quiere promover su último CD. Queridos amigos, les traigo mi última producción. Caliente y saliendo apenas de las prensas. Año 2018. Mi última producción musical. Y el cantante saca sus nuevos títulos. Pero el público siempre le pide las canciones de siempre. Ay, canta tal o Pascual, la que lo hizo famoso. Y por eso el cantante siempre trae lo nuevo que quiere vender, pero le toca volver a cantar lo que el público quiere. Porque el público es el que sostiene al cantante. Entonces así nos puede pasar en la iglesia. A veces los sacerdotes empezamos a predicar solo lo que la gente quiere oír. A veces los obispos empiezan a hablar solo lo que el mundo recibe bien. Eso nos puede pasar. ¿Por qué? Porque nos manejan desde fuera. Porque no somos libres. Feliz aquel que tenga el manantial adentro. Esta ceremonia, hermanos. Es una ceremonia de renovación del sacramento de la confirmación. Es un momento muy bello. Y ustedes recuerdan que casi siempre en el sacramento de la confirmación nos decían. Para que seamos soldados de Cristo. Para que batallemos por Cristo. Para que defendamos el Evangelio. Pues te cuento una cosa. Nada de eso se puede. Si no tienes el manantial adentro. Solo cuando tengas el manantial adentro. Solo cuando tú mismo seas fuente y manantial. Porque así te hizo Cristo. Solamente así. Podrás en verdad. Ser bueno. Y ser libre. Y cuando eres libre. No te manejan fácilmente. No te manejan los poderes de este mundo. No te manejan las presiones del crimen organizado. Ni los gobiernos corruptos. Ni las modas del mundo. No te gobiernan fácilmente. Porque tú tienes tu fuerza adentro. Porque Cristo te la ha dado. Porque puedes pelear por los intereses de Jesucristo. Hermanos. Mi nombre era sediente. Después me llamé saciado. Y ahora me llamo manantial. Y desde esa abundancia que Dios me ha dado. Yo quiero compartir con mis hermanos. Ese es el fruto de este retiro. Ese es el fruto más profundo de esta experiencia. Que nosotros podamos dar. Dar a los demás. Por eso dice el prólogo de la primera carta de Juan. Lo que hemos visto. Lo que hemos oído. Lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Porque la vida se ha manifestado. Eso compartimos con ustedes. Para que estemos en comunión. Unos con otros. Vamos a pedir al Señor entonces. Que renueven nosotros la experiencia de ese amor. Que nos sintamos amados. Y así amados. Saciados. Y después de sabernos saciados. Que podamos ser. Manantiales. Para no depender de fuera. Para que no nos manipulen los poderes de este mundo. Y para llevar la buena noticia del amor. Hasta los confines de esta tierra. Así sea. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén.